bueno excelente día es un gusto saludarles transmitiendo aquí desde el día con los animales bueno les queremos contar a las personas que están viendo esta transmisión este es el refugio donde en días anteriores se han traído dos perritas violeta y dulce del mes de 15 de junio aquí nos encontramos con Héctor todo bien vas a ir a mancha Como panche, bueno, como panche. Estos seis mayores van a revisar los que vayan... Que yo no sé si se le pueden dar veneno y después se muera, ¿no? A mí me importa. El veneno actúa en mí, ¿no? Dependiendo, yo creo. No, pues hay que tener cuidado porque cada vez es malo, ¿no? Bueno, en este momento nos encontramos aquí en la vereda del Churrillo Segundo Sector. Son, pues, varios perritos que estaban allí a cargo de ellos, que se trasladarán, pues, a otro refugio. Pues, yo siempre llevo un médico, pero yo siempre llevo un médico para revisar los que solicita el médico no puede venir. No, pero yo no sabe, entonces... Pues yo digo que sería muy injustificado hacerle daño a un animalito cuando... Miren, yo siempre llevo en esto, yo... No, no, hermano... ¿Quién lo va a llevar, jefe? A otra guardería. No, 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 ahorita, ¿en qué lo va a transportar? Ah, en el carro de ellos. Ah, ya, ya. Ellos se van para a otra guardería. ¿Qué es la guardería? Es que el dilema con el señor es que él es una fundación y, pues, uno debe, uno debe, como les explicaba ya, uno debe decir, soy fundación o soy guardería, ¿sí me entiende? Porque en el sitio hay fundación, ¿qué sabes que una fundación requiere y tiene un nombre muy grande? Y ayuda. Y ayuda. ¿Es que me parquemos eso? ¿Me lo revisan lo de ellos? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el sano, sí, está mi hermoso. Sí. ¿Listo? Mira esta. ¡Mira esta! ¡Me va a hacer esto! ¡Mira! es una buena persona es un buen ser humano cuando yo necesite sacarlos hermano este es un buen ser humano yo lo sé hermano ante Dios esto ahí sigue actuando así el problema es que ellos hacen las cosas mal uno como ciudadano está para llamar la atención de la gente que hace las cosas mal si me entiendes hermano yo tengo Oscar y todo no, acá lo rescatamos y todo no, es un animalito aquí aquí está todo bonito no, los míos él lo estudió y él lo estuvo bien claro, es que ellos dicen que se entiende yo pertenezco acá el consejo es lo que se hace es una, es una, es una visita yo le voy a hacer una visita más adelante yo soy miembro del consejo yo no voy a pedir por policía pero la señora no está ayer pido de que se le den más cosas sin imperiales, no si le voy a hacer una visita más adelante para no la salga del consejo así es ellos son rescataditas y están buscando en un hogar yo les pago todo tengo varias canciones yo les pago todo a mí lo que me molesta es que digan yo soy una fundación y no les pido eso es no, eso es un cero yo no, yo tuve un problema con un mal Bueno, los ponemos en contexto, estamos directamente en el refugio que se hace llamar Fundación Dejando Huellas, aquí que hace parte de la localidad de Suba, en la vereda de Chorrillos, segundo sector, se están recogiendo cuatro caninos de Héctor Paolo Martínez, quien precisamente también hace parte del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de aquí, en la localidad de Suba, pedimos el acompañamiento precisamente de la Policía Nacional, porque pues ya se han tenido ciertos incidentes de comunicación, antecedentes de presunto maltrato animal, inclusive aquí se retiraron Dulce y Violeta, Dulce y Violeta quienes se habían traído el 15 de junio a este mismo lugar, y pues donde lamentablemente después de haber hecho una visita, no se encontraron en las mejores condiciones. Carlos Rosso quien les habla, me encuentro también con Lorena, proteccionista de la localidad de Suba, y recordarles entonces, aquí ya sale otro perrito, son cuatro caninos, pues estamos verificando que pues estén bien, importante que estén en las mejores condiciones, y así pueden los trasladar a otro refugio. Podrís Dómalen. Bueno, hola, bebé. ¿Cree que me quiere harto? ¿Me conoce? Sí, claro. ¿És sabes? Claro, es que los animales son muy entendidos. Es el segundo perrito, pero es que... Toca, pónale el botón entre acá. Ese me lo sé. El otro, de alguna manera. Ese sí, chiquito. Ah, pero me hizo falta un pedazo de acá. ¿Esta año? Sí. Yo no lo sé. ¿Dónde la vive? Estos son todos los perritos que estaban aquí en este refugio. A la policía sí no se le manda, ¿sí? Sí, le hace falta un pedazo de ese corte. Póngaselo así a ver. No, para nada. ¿Al manito a qué? No, hombre. Le hace falta un pedazo. ¿Qué hacemos? ¿Sería hablarle con un cordón y un zapato, un gozal? Porque el sebe es ansioso. El sebe es con bastante energía. ¿Por qué no? Pero yo no lo veo con comportamiento de... No, o sea, toca que la señora de Milo suelte allá. Que juegue. Y que juegue, pero sin tierra. Javi, pero para ti, porque tiene el pantalón, todo el gallito y no vele. El primero también eran machos y ellos son cuatro machos. Son cuatro machos, pero ellos son... Venga, hermano. ¡Manchas! ¡Manchas! ¡Manchas ya! ¡Ya, mi amor! Venga, hermano. ¿Y si es de eso? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué estaban? Exacto. Porque cuando se hicieron en el terreno, pues ahorran y brincan hasta que se mamen. Y ya deben estar así, cansados, ¿sí? La señora de Milo tiene que poner a jugar a él, porque él estaba encerrando hasta ahí allá, el día de Alejandro. Alejandro sí lo ponía a jugar a los costados. Es que solo con los pantalones, que brinques, que salte, que estés mal, que no con eso yo no jodé. Ese es el otro perrito que ya llevaba tiempo aquí, pues, en este refugio. ¡Manchas! Me excusan ahí que el perrito le alcanzó a pegar al celular y se cayó. Bueno, viene otro perrito más. Quieto, 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 quieto pirata. ¡A Paul! Ya, 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 ya. Ya, a papi, ya. Vamos. ¡Me while you see some- Ya- Ya, ya- Ya, ya- Ya, ya- ¡sistes! Eh, si es. Eh- ¿Qué pasa? Ya mi amor, ya- ¡Oh, no! ¡Ay! bueno, vamos a hacer bueno, estamos haciendo aquí el proceso de ponerle el bozal es un poco ansioso pues aquí le estamos haciendo el manejo para que logre llegar al otro refugio en la cadera mejor permíteme los guardes porque ese es eso, mamá, aquí ya venimos varias de las personas yo los rescaté con 5 pedazos eso, muy bien, mi amor claro, están ansiosos aprietele más pero es que, ¿sabes qué pasa? que no tiene donde más, mira tocaría le doy un hueco eso es cuestión de manejo todo bien de neutralizarlo bien entonces aquí van tres van tres animalitos eh, 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 eh eh, eh, eh ¿listo? ya, ya, ya ya, mi amor Él es simplemente ansiedad, él es manejado de socializarlo y ya. ¿Cuánto tiempo era que llevaban acá? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 7 meses. Permítanme darse acuerdos de todo, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 ¡Ya, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! 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 ya me voy ya eso muy bien él es súper ansioso, nada más hay que socializarlo y de allá toca que lo suelten en ese pastal grande sí, sí, sí ya mi amor, ya, sí, me ve allá tranquilo, tranquilo que estás bien listo ya sí, mi amor, sí, ya ya mi vida sí, 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 mi amor, ok, ya si es que ellos acumulan mucha energía esos son animales de sí, 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 ya mi amor, ya pensé que y a dormir, duermen hasta las 4 y vuelven y salen ya no se olviden ¿y es que tú tienes en el aparcamiento es también macho? sí, el braón también no, eso se mata con él antes me voy a arriesgar a llevar este a ver qué pero no se puede ni ver pero es que no se puede ni ver eh, 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 ya, 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 sí, 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 ya, tranquilo sí, 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 bueno, aquí está mejor están súper ansiosos súper ansiosos pues van a, van a otro espacio donde van a poder, pues obviamente, correr estar allí compartiendo con otros animalitos como es la naturaleza de ellos entonces, pues aquí, aquí continuamos así en el manejo es una pepa, ¿no? no, pero si ustedes hablamos con Alejandro pregúntenle algún día ¿qué perro tan interrumpido es? no, ese perro lo debería tener la policía no, en serio se enamoró ya, mi vida, sí no, no, ese perro sí bueno, allá sale otro allá va a salir el otro el último perrito el último perrito que sale aquí recibiéndolo en el refugio que se llama fundación dejando huellas entonces dejamos, pues dejamos el soporte el soporte de cómo están los perritos de cómo se están entregando y pues recordarles que el traslado será a otro deporte en la escalera ¿cuánto nos rescató Alejandro? ¿cuál que me lo rescató? no, 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 no Ya, mi amor, tranquilo, ya No hagas el beso, no hagas el beso Eso es pura ansia, ya, 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 mi amor Cuídate, cuídate Muy bien, muy bien Entonces estos son dos, ya se llevó uno al carro Y pues ahí está el otro, el otro perrito Muy bien, muy bien Es cuestión de neutralizar Porque se ha ocupado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Listo Que estén bien Vamos, vamos, vamos Eso, eh, oh, eh, oh Se lo quitó Bueno, ya lo vamos a subir Estoy bien Ya, mi amor Él es un poco ansioso Ya se quitó el posal Pero bueno Ahí vamos a ubicarlo Para podernos trasladar al otro refugio Pues agradeciéndoles ahí El acompañamiento De la policía Que nos acompañó precisamente Nos apoyó para hacer el retiro pues De los cuatro animalitos Lo solicitamos precisamente Porque pues ya se hayan Tenido algunos incidentes ahí De comunicación Y pues Para evitar algún incidente Lo verdadero es que Estamos aquí en Churrillos Churrillos 2 de la localidad Entonces pues Nos vamos a acercar allí Queda, queda, queda Queda, mi amor Queda, queda Gracias Muy amable De verdad Y por el acompañamiento Hasta aquí dejamos Pues la transmisión Y llegando allá pues Dejaremos otra parte Muchas gracias Ahí a quienes se alcanzaron a conectar